Aquí vuelvo otra vez No te vayas mi amor porque te vas No me dejes mi amor porque te vas ¿Qué harías sin ti mi vida? No te vayas mi amor porque te vas No me dejes mi amor porque te vas ¿Qué harías sin ti mi vida? Mi corazón me acabaría Mis lágrimas me ahogaría Caricios, abrazos, retratos, recuerdos Me haría llorar Mi corazón me acabaría Mis lágrimas me ahogaría Sus caricias, abrazos, retratos, recuerdos Me haría llorar No te vayas No me dejes mi amor Porque sin ti No podría vivir No, no Pueden pasar días, meses años Pueden llegar más de mil amores, ninguno igual que tú Pueden pasar días, meses, años Pueden llegar más de mil amores, ninguno igual que tú Tus sentimientos me enamoran, tus efeitos me ilusionan Sufrirle y llorar, rechazarle por tu amor, pues es lo que puedes ver Tus sentimientos me enamoran, tus efeitos me ilusionan Sufrirle y llorar, rechazarle por tu amor, pues es lo que puedes ver Seguimos unidos, Gabriel, Ovidio, Álvaro A seguir adelante Y así nos vamos Puerto Bolivia Bailando, bailando, bailando